Nosotros somos un colectivo que nace acá, en Maldonado, de hombres y mujeres de todas las edades, sin distinción de religión o política. No tenemos nada que ver con eso. La idea es, o sea, la creciente preocupación nuestra por los temas de violencia. Toda la violencia social y en el convencimiento de que la violencia intrafamiliar es la base, dado que la familia es la base de la sociedad, la violencia intrafamiliar es la base de todas las violencias. Así que si podemos lograr informar y educar desde dentro de las familias, podemos lograr hacer una sociedad un poco mejor. Tenemos la cifra de 516 denuncias de maltrato infantil entre septiembre y marzo, donde están incluidas de violencia física, violencia doméstica, abuso sexual, violaciones. Nosotros nos llama mucho la atención que los casos de violaciones denunciadas sean solo a niñas. A 6, o sea, una por mes, una niña violada, denunciada. Hay que educar en ciertos parámetros de rigidez, pero la rigidez no tiene, o los parámetros, los límites, no tienen por qué ser físicos. O sea, ni maltrato. Vos a una persona que la estás denigrando constantemente, tratando de tarado, estúpido, inservible, inútil, lo que le estás generando es la persona que más te quiere te destrata, así que mañana la persona que más te quiera tenés que permitirle que te destrate, ya sea física, económica, verbalmente, psicológicamente. Lo que te quería puntualizar es que el colectivo trata todas las violencias intrafamiliares, no solo la de los niños. No solo la de los niños.